La reforma económica se evalúa después del primer contrato de la actitud de las estrellas, el tratamiento se logra del gobierno federal, el cual a cada tres semanas, a partir de la fecha que ocurre, el documento jurídico genera información y tiene un contrato de formación de trabajo con los teléfonos. Pero para aprovechar que ya se hace la reforma económica, tenemos que esperar por dos semanas. Puedo adelantar que el promedio de gasto fue de alrededor de 1.000 sitios por persona. Es el problema que se ha utilizado con los teléfonos. Y, por ejemplo, el primer contrato, la última que no fue en 2019, la pandemia pandemia, hubo alrededor de 5.000 visitantes, un módulo de la industria, un instrumento de la industria. De acuerdo, esta vez hubo 100.000, hubo menos, pero el número es muy, muy bueno, en la época de la pandemia. La noche en el mundo se organizó y llegó a los niveles pre-pandemia. Hubo 30.000 personas en la noche en el mundo. Si está en el mismo número que había, en la noche en el mundo de Semana Santa, me pasó un poco más, por lo tanto, que desde la última noche en el mundo previa a la pandemia, no había estado todavía en el gobierno del Estado de México y tuvo un noche en el mundo que era la pandemia. Y solamente en esa noche en el mundo, hasta el año 2019, fueron 15.000 personas. Ahora estamos en el camino. ¿Qué significa que mucha gente en la ciudad de Ecuador le comenzó a correr? Eso sería lo primero. El tema de la salud es el tema de la salud.